¡Soy la bestia inverna! ¡Oculto en tus pensamientos! ¡Vivo de la envidia! ¡Vivo de tu audición! ¡Afición, más que sincerar! ¡Yo soy el dueño de tu verdad! ¡La enfermedad! ¡Qué hombre! ¡El ego puede más! ¡Si no en mi cuenta me abraza! ¡El ego no es sutil! ¡Cuando despierta amará por ti! ¡El ego es la ilusión! ¡Es el único corazón! ¡Cuando no resumir te quedarás tan solo! ¡Soy lo que tú amas! ¡Voy siempre la misma cara! ¡Soy indivisible! ¡Qué! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Hombre, el ego puede más, si no te encuentras te abraza El ego no es sutil, cuando despierta ganará por ti El ego es la ilusión, de ser el único corazón Cuando logres un fin, ya no tendrás razones para existir El ego es la ilusión, de ser el único corazón